Yo le digo al Presidente de la Nación que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros, es la Nación la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300 mil millones de dólares hace más de 100 años. Y este Gobernador no va a ser uno más de los sumisos ante los gobiernos nacionales, porque no nos va a amedrentar ninguna amenaza, ninguna picardía parlamentaria y si nos quieren sacar el fondo compensador docente, no me van a encontrar a mí, nos van a encontrar a todos nosotros yendo a la Casa Rosada a reclamar por lo que nos corresponde. Nosotros no los amenazamos con cortarle la llave del gas, nosotros no los amenazamos, nosotros producimos, nosotros generamos, nosotros de cada 100 que aportamos recibimos apenas 40 y encima nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales están hechas un desastre, que nuestros puertos de aguas profundas por donde salen los recursos que generan las divisas que se vienen dilapidando durante los últimos gobiernos nacionales están destrozados. Y encima nos vienen a decir que si no acompañamos no vamos a ver un peso y vamos a acompañar todo lo que sea bueno para nuestra provincia. Y vamos a rechazar todo lo que sea malo para nuestra provincia y que consideremos que sea malo para los intereses de la Nación. Queremos que haya equilibrio fiscal, el mismo equilibrio fiscal que queremos tener en la provincia de Chubut.